La dosis diaria, en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy, con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. Con William Arana ¿Qué tan constante eres para las cosas? Cuando emprendes algo, ¿eres de los que perseveras por encima de todo o eres inconstante? ¿Por qué pregunto esto? Porque es que muchas veces nosotros no somos firmes. Es decir, muchas veces nos pasa que empezamos algo y tal vez empezamos con perseverancia, con constancia, pero mantener esa perseverancia, esa constancia, nos resulta algo difícil. A veces eso tiene mucho que ver con cómo fui criado, cómo fui formado, cómo me enseñaron cosas. A mí me costaba mucho ser perseverante. Pero muchas veces nosotros picamos aquí, picamos allá, hacemos esto, hacemos lo otro y pasa mucho en lo laboral, inclusive porque la gente está buscando estar mejor. ¿Por qué esto no le sirve? ¿Por qué tal vez esto allí me va mejor? O a veces en el estudio, no sé, en el ministerio, en muchas cosas pasa. Nos falta ser perseverantes y constantes. Mantenemos un sub y bajan, un tobogán. Y también pasa mucho en nuestra vida espiritual, ¿sabe? Muchas veces nos cuesta ser firmes y constantes en las cosas de Dios. Yo escucho mucha gente que dice, no, 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 yo arranco y sí, pero no, 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 yo no puedo. Me es difícil. Yo, pues sí, el domingo voy, pero ya la siguiente semana caigo y vuelvo y empiezo. Entonces, en la parte espiritual muchas veces hay una inconstancia. Y eso no sirve, eso hace que caigas. Quiero que miremos primero un texto que me encanta, que está en el manual de instrucciones. La palabra de Dios dice en primera de Corintios, verso 15, o perdón, capítulo 15, verso 58, dice Amados hermanos, como la victoria es segura, estén firmes y constantes. Trabajen más para el Señor porque nada de lo que hagamos para Él será en vano. Ok, amigos que me están escuchando, les digo y tomo estas palabras que escribió aquí este autor. No estamos seguros de la victoria, seguimos firmes y constantes. ¿Por qué? Porque entre más trabajamos para el Señor, nada de lo que hagamos para Él será en vano. Y yo vengo a decirte hoy con autoridad, en el nombre de Jesús, esa dosis que tú le has enviado a alguien no ha sido en vano. Corona de vida tienes porque estás predicando la palabra. Esa constancia que has tenido en el Señor y hasta el momento no has visto que suceda algo diferente, va a llegar una respuesta de parte de Dios y va a llegar la bendición. ¿Qué quiere decir estar firmes? Firme es la persona que está convencida de lo que piensa, que es inamovible, que actúa en consecuencia, ¿cierto? A sus ideales, sin dejarse influir, firme y constante que es. Constante es ser firme o perseverante, tener esfuerzo constante. Entonces, tal vez van a llegar momentos a tu vida en donde te sientes cansado, fatigado, sin fuerzas para continuar, a punto de dejar eso que estás haciendo, salir corriendo tal vez, ocasiones en que tu ánimo estará bien súper, pero otro día estará abajo. Pero yo te vengo a decir que tienes que continuar porque la constancia, la firmeza y salir adelante va a traer recompensa. Y en Dios, quiero decirte, a los que le sirven a Dios, a los que hacen una labor todos los días de evangelizar, aquel que es el pastor, aquel que es el líder, aquel que envía una dosis, que quiere que la gente conozca de Dios, quiero decirte que servirle a Dios es un privilegio. Y la forma más maravillosa de agradecerle a mi Dios por todo lo maravilloso que ha sido en mi vida, pues lo mínimo que puedo hacer es seguir sirviéndole, no parar de hacer lo que estoy haciendo. Así que hoy, amado hermano, amigo, amiga, te invito a que seas firme, que seas constante. ¿Por qué? Porque si tú estás firme y constante, nada ni nadie te va a mover de ese lugar donde estás. Vas a llegar a esa meta que te has propuesto porque Él tiene cosas bien grandes. Vas a salir vencedor en el nombre de Jesús. Vas a salir vencedora y esa situación no te va a derrotar porque aunque los problemas estén ahí, tú seguirás creciendo en el Señor. Aunque el entorno sea lo peor, aunque a los demás les den los peores diagnósticos, para ti serán los mejores. Así que no permitas que las circunstancias negativas de tu alrededor influyan en ti. No, fluye en el Señor porque en Él tienes victoria. Sé valiente. Lucha. Lucha hoy con ese desánimo que tienes. Basta, ya no más desánimo. Como le he dicho a más de uno, hoy que te sientes mal, triste, abandonado, abandonada, deprimido, deprimida, métete a la ducha ya con agua fría, te bañas y en el nombre de Jesús vas a cantar, alabar a Dios y vamos, hazlo. No te quedes ahí con las manos o los brazos cruzados. Hay que actuar y no más inconstancia. No, un abrazo. Dios te bendiga. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.